Ay, qué bonito es estar aquí, sentado, en esta silla, toda bonita, en mi jacuzzi, porque estar en mi jacuzzi es bonito, porque yo hablar portuguesiño, bueno, no, no hablo portugués, hablo español, ustedes ya saben, es que ven, estoy como medio... ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Morita? Estás arrestado. ¿Cómo? 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 Estás arrestado. Espérate, ¿cómo que arrestado? ¿Por qué me vas a arrestar? Sí, estás arrestado. ¿Pero por qué? Por ser, por ser, por ser mi mejor amigo. ¡Ah! ¡Dame un abrazo! ¡No, ven, dame un abrazo! Espérate, te regalo, te regalo mi casco, Pati. Ay, yo quiero, yo quiero ponérmelo, a ver. ¿Cómo se pone esto? ¡Hola! ¡Morita! ¡Tengo un casco! ¡Ven! ¡Morita! ¡Morita, ¿dónde estás? ¡Morita! ¡Morita! ¡Ay, ¿dónde se fue esta mujer? ¡Morita! 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 ¡No estoy! ¡Oh! ¿Qué haces acá, escondida de mí? ¡No, no estoy! ¡Soy un conito! ¡Pero que así no se esconde, Morita! ¡Tienes que hacerlo así! ¡Que no estoy! ¡No estoy! ¡Soy un cono! ¡Mira, pelea de conos! ¡No te copies! ¿Cómo que no te copies? ¿Qué me estás contando? ¿Que yo no te estoy copiando? ¡Eh! ¡Me voy a enviagar! ¡No! ¡No! ¡No te empregues, Morita! ¡No hagas eso! ¡No! ¡Parece su mamá! Bueno, oye, Morita. ¿Morita? ¿Morita? Ay, ya la perdimos. Ya regresará mañana. Bueno, recorcho, Liz. ¡Mira ese cuadro tan bonito! ¡Es un cerdito con la reina, reina! ¡Qué lindo! ¡Morita! ¡Voy a despertar! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Ya despetí! ¿De sueño o de dónde? ¡Ya despetí de sueño! Morita, tienes que cantar. ¡Tienes que cantar, Morita! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Mira! ¡Dani! ¡Hola, Dani! ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Ha gritado eso! ¡Yo no sé, mamá! ¡Ha gritado eso! ¡Tienen tantita azúcar! ¿Tantita? ¿Qué es eso? ¿Para la comida, pues? ¡Azúcar! ¿Azúcar? Bueno, me voy a llevar todo. ¡No! ¡Eso no! ¡Eso es para adultos! ¡Eso qué tengo! ¡No, tranquilo! ¡Yo tengo! ¡Qué morita tiene! ¡Ven! ¡Qué morita tiene! ¿Qué tienes, Morita? ¿Qué tienes para los otros? ¿Qué tienes? A ver, sí, sí, queremos. ¿Le puedes echar tantito a mis buñuelos? No, no, Dani, lo va a hacer. No, ya sé qué van a hacer. Ya sé qué... ¡No, no, no! ¡Azúcar! ¡No, pero morita! ¡Ah, mis buñuelos! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Se los robó, Timo! ¡Que yo no! ¡Ah, no! ¡Yo los tengo! ¡Ah! ¡Yo los tengo, los tengo, los tengo, los tengo, los tengo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Yo los tengo! ¡Lelo, lelo, carpintero! ¡Lelo, lelo, carpintero! ¿Qué? ¡Compórtate! Ya, bueno, ahí están tus buñuelos, toma. Gracias, te lo cambio por esto. Gracias por darme la alfombra. ¡Oye, morita! ¡Adiós! ¡Morita! Sí, fui. ¿Qué pasó? Ven por acá, quédate conmigo, ven. Sí, por acá afuera se ve algo raro. Es cierto, recorcholis, ven por acá, morita, ven. ¡Recorcholis! Sí, debe ser Thanos. ¡Mira, Thanos! ¡Ya, Timo! ¡Mira! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es que ando como medio tontita. Hoy no hablas mucho, morita. No sé qué pasa. ¡Oye! ¡Dime! Te quiero mostrar un secreto. ¿Qué puso? ¡Rompieron la ventana! ¡Rompieron la ventana! ¡Se está haciendo de noche, morita! ¡Se está haciendo de noche! ¡No siento ese día! ¡Mira! ¡Morita! ¡Morita! ¡Se hizo de noche! ¡Sí! ¡Morita, tengo miedo! ¿Por qué tienes miedo? ¡Escuchas eso! ¡Están cayendo rayos! ¡Rayos! ¡Y sentéis! ¡Ah! ¡Qué puso! ¿Qué tipo de rayos son esos? ¿Cómo? ¡Me ahogué con mi saliva! ¡Me ahogué de verdad! ¡Ya! ¡Pero tenías que salvarme! ¡No dejarme morir! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¿Quién eres? ¡Hola! ¡Soy Gereo Brain! ¡Me encanta! ¡Pero espérate! ¡Es que no! ¡No es eso! ¡Gereza risa! ¡Pero espérate! ¡Pero no! ¡Cállate! ¡Gereo Brain! ¡Lánzate una rima! ¡Lánzate una rima! ¡Dios! ¡Pero canta más! ¡Canta más! ¡Canta más! ¡Gereo Brain! Canta a ti La basura La basura La basura La basura Está como lo que que Me tienes muy duro No sé qué estás diciendo Pero no nos hagas daño Por favor ven bonita Es muy gracioso Espera Esta es que te desvela Oye pivo Ya duerme que estás en vela Toma tu chuleta No entiendo nada Ven bonita Dejemos a Jerobran aquí Ven bonita Ven ¿Qué haces? ¿Por qué tienes eso bonita? Bueno ok chicos Yo me voy a ir para acá Voy a ir a buscar a Peromon Que debe ser en su casa Y si no está Algo tiene que haber Algo tiene que haber Para ayudar Yo voy contigo Yo voy contigo Ven sí sí morita Ven 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 Vamos a buscar a Peromon Ven 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 Coddy 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 Espérate 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 Antes de entrar a casa ¿Qué es esto? Es un experimento ¿Qué es esto? Dice Máquina de fusión Es un experimento Es una máquina de fusión Morita A ver Pero no No te metes No te metes No te metes Tengo plan Tengo plan ¿Qué plan? Podemos ¿Qué haces? ¿Qué hizo esto? Sandy ahí Eso te está llevando Suena Sí Tiene un imán Vamos a traer a Herobrine Tonto Y vamos a meterlo acá Y vamos a transformarlo con Con una hormiga Sí ¿Pero por qué quieres transformarlo en una hormiga? Porque nos va a hacer daño Ven vamos 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 ¿Cómo sabes que te va a hacer daño? Porque se ve Se ve Se ve Se ve tramposo Pero se ve Se ve agradable cuando canta Sí pero Pero a veces son así ¡Ey! ¡Tú Herobrine! ¡Maldita! Tengo Tenemos una sorpresa para ti ¿Cierto Morita? ¡Shh! ¡No me ve! Estoy Estoy desfiltrada ¡Shh! ¿Tú la ves? Herobrine Sí ¿Cómo no se encuentras? ¡Shh! ¡Shh! Herobrine Tenemos una sorpresa para ti Ven síguenos Síguenos Ven No sabes No sabes No sabes No te ve No te ve Para nada te ve No sabes Morita No Morita No soy de uno ¡Hola! Está explotando todo Ven 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 Vamos Tenemos una sorpresa por aquí Herobrine Ven Ven por acá Que por acá hay una muy linda sorpresa para ti Herobrine Ven 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 Entra ahí Entra ahí Entra bien puedas Tú entra Morita Nadie sabe lo que entiende Es que lo pierde ¿Qué? ¿A qué fue? ¿Eso? Amigos ¿Qué? ¡Heroe! ¡Te encerré! ¡Te encerré! ¡Toma! Oye Ahora tengo que encer... ¿Pero por qué? Oye Porque tú eres malvado Por eso te encerré No Es sí Ahora Morita Voy a buscar una hormiga para fusionarlo ¿Vale? No me tardo Vale Ya vengo Ya vengo Porque explotó algo cuando me fui A ver dónde están las hormigas Hormigas, 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 hormigas ¿Qué pasó? Morita Ok, bueno Yo voy a seguir buscando hormigas Hormigas, 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 hormigas Por acá no hay hormigas Por allá no hay hormigas Por allá tampoco Ah, bueno Por allá está Thanos Bueno, una hormigota A ver No encuentro Morita No encuentro ¿Qué pasó? ¿Por qué son los dos aquí metidos? No No ya vimos No ya vimos Pero ¿Qué hacen los dos aquí metidos? A ver ¿Y qué pasa si presiono? Si le doy al cartel A ver Voy a darle al cartel No, por favor ¿Qué? ¿No le doy? No lo hay ¡Pero no era la puerta! Bueno, ya Voy a darle al cartel ¡Uno, dos, tres! ¿Qué pasa? ¿Dónde está Jerobrine? Creo que ¿dónde está Jerobrine? ¿Qué pasa? Escucho una voz rara Escucho una voz rara ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tan feo? ¿Qué es esto tan feo? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Quién eres? Me duele la cabeza ¿Pero quién eres? ¿Cómo que quién soy? Soy Morita Morita, pero no tienes tu voz Tienes una voz muy fea ¿Cómo que voy fea en mi voz? ¿Pero cómo que todo? Si suena como, como ¡No! ¿Qué sujita todo? ¿Qué sujita todo? ¿Qué sujita todo? Morita, ¿por qué me haces daño? No, no, no No ¿Qué haces? ¿Pero por qué huelas? No, no, Morita, no No lo hagas ¡No! No, Morita, no ¡No! No, Morita, no ¡No! No, Morita, no ¡No! No, Morita, no ¡No! No, no, Morita No entiendo ¿Qué me está pasando? No lo entiendo ¿Tú lo entiendes? No Tengo un plan Chicos ¿Qué plan? No, Morita, me vas a matar Chicos Quiero que por favor en los comentarios ¡No! Quiero que los comentarios digan ¿Qué podemos hacer para salvar a Morita? Por favor Necesitamos ayuda Aunque ella esté en otro planeta Pero bueno, chicos ¡Los amamos! 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 ¡Los amamos!